Un arresto que no es cualquiera. Víctor Hugo Tinoco fue canciller de Nicaragua y un compañero sandinista muy cercano a Daniel Ortega. Su hija, Cristian Tinoco, brinda ahora detalles en primera persona del allanamiento que tuvo lugar en su casa hace 10 días. Con mi azotada así, el portón, eso fue lo que nosotros oíamos. Fuimos amarrar a los perros, mi madre salió, mi madre le abrió la puerta, ¿verdad? Y ellos entraron. Una experiencia que jamás deja de ser traumática y violenta. Aproximadamente 10 policías, incluyendo a Timotínez, entran por esta puerta. Y yo les salgo aquí al encuentro. Y les digo aquí en esta casa, yo me paro enfrente de ellos y les digo aquí en esta casa vivimos personas de paz. Según relata Cristian Tinoco, revisaron todo, revolvieron y arrojaron objetos. Se llevaron la documentación que encontraron. Víctor Hugo Tinoco fue detenido por personas no identificadas en un centro comercial de Managua. Se lo acusa de haber incitado a la injerencia extranjera en asuntos internos del país y pedir intervenciones militares. La hija de Víctor Hugo considera que el procedimiento es parte de un sistema represivo. En los últimos 20 días ya el gobierno de Daniel Ortega ha secuestrado, secuestrado por lo menos a 18 aproximadamente opositores. Entonces es realmente algo terrible. Nosotros estamos viviendo un terrorismo de Estado, un terrorismo de Estado aquí en Nicaragua. Cristian Tinoco y su familia, al igual que muchos nicaragüenses que apoyaron al sandinismo, ahora se sienten profundamente decepcionados. Mi padre luchó junto a ellos para que se liberara nuestro país de una dictadura y ahora resulta que Daniel Ortega viene a ser un dictador para mí peor que Anastasio Somoza por todos los secuestros que está haciendo. Cristian tiene cáncer y quiere vivir para ver a su padre libre y a su país mejor.